En primer lugar, sobre todo y dentro de la línea de lo que he comentado durante mis primeros minutos, como he dicho, uno de los grandes acontecimientos que hemos tenido en la historia de Diesel ha sido conocer Atlassian. Y desde la realización del primer Enterprise Day que pudimos contar con varias personas de la compañía, pues una persona que prácticamente siempre nos ha acompañado, siempre que ha podido, es la persona que va a hablar ahora unos minutos, que también nos ha supuesto un gran apoyo dentro de la compañía y que, bueno, por su naturaleza y por sus condiciones nos ha permitido dar un pequeño salto y siempre nos ha dado un engujón. Lleva ya muchos días por aquí y está bastante cansado, ya lleva un montón de arriba a abajo, pero no quería perdérselo desde el primer momento. Va a hablarnos unos minutos, no tiene una presentación formal ni nada similar, pero, bueno, él siempre tiene cosas muy interesantes que contar y en esta segunda parte tengo el honor y el placer de presentaros a José Morales. José es vicepresidente, responsable de, cliente, decana, bueno, es muchas cosas en Atlassian. Lo mejor de todo es que se nos lo cuenta. José, por favor. Bueno, gracias. Bueno, me ha dicho Diego y yo soy José Morales, soy más o menos el representante hispanohablante de Atlassian. Siento con eso toda la semana, estoy traduciendo para gente, llevándonos a lugares, hablando con la gente de los periódicos. Bueno, la verdad es que yo llevo toda la parte comercial para Atlassian en el programa de socios y tenemos atención al cliente que tenemos también. Y más que nada enfoco mucho en la parte de Enterprise a nivel mundial. Primero quiero agradecer a Guillermo y a Dyser que nos haya invitado para hablar hoy y también les agradezco por todo el trabajo que han hecho en los últimos años para desarrollar el mercado español y para ayudarnos a lograr a nivel mundial también con todos sus plugins. Dyser ha sido uno de nuestros mejores socios desde hace casi 10 años, que eso es mucho, tenemos solo 14 años ahora, porque son muchos años en el mundo de Atlassian. Y como ha dicho, hace tres años cuando montó el primer evento de Enterprise, yo estuve ahí y fue impresionante, un día entero de clientes hablando de cómo están usando Atlassian. Y eso para nosotros nos costó mucho hacer la misma cosa en el Summit, invitar a gente para hablar. Y él lo había hecho por un día entero, impresionante. Y por eso también le hemos dado el premio de President's Prize para Charlie Club, porque la verdad es que han sido los primeros que han hecho un evento como esto y ahora tenemos muchos socios a nivel mundial que lo están haciendo a modelo Dyser. Bueno, como mencionó Guillermo, acabamos de terminar el Atlas Camp y Expert Day. Atlas Camp es para nuestros ecosistemas de desarrollo y Expert Day es para nuestros socios de consultoría. Estuvieron aquí 350 socios de consultoría y 450 desarrolladores. Muy importante, ha sido un enorme éxito. Hemos compartido ideas, información, hemos capacitado a nuestros socios y hemos preparado para otro año de crecimiento. Nos ha ido muy bien. La única cosa que voy a anunciar acá, que es nuevo, que nos ha ido tan bien que vamos a montar nuestra primera conferencia de usuarios en Europa, aquí en Barcelona, en mayo del año que viene, que va a ser fenomenal. Mira, es difícil no querer regresar. Estamos aquí en la playa, está muy bonito. ¿Aquí en Barcelona? Sí, en Barcelona, vamos. Seguro que va a estar aquí toda la empresa. Y habrá muchos viajes después. Bueno, y estamos aquí para hablar de Enterprise. El Atlassian empezó, como has visto el video de Mike, cuando él tenía como 27 años, empezó más que nada haciendo herramientas para grupos de desarrollo, pequeños equipos, más que nada. Porque el Atlassian era una empresa pequeña, como que estaba desarrollando sistemas para ellos mismos, para nosotros mismos, ¿no? Pero era para un startup pequeño, un grupo pequeño dentro de un banco. Pero poco a poco, ese startup se convirtió en Tesla. Y ese grupo pequeño de desarrollo en un banco ahora tiene 5.000 usuarios. Y lo que nos fijamos hace como 3 años, o 4 años, que la verdad es que nuestros sistemas no fueron hechos para grupos enormes en grandes empresas. Y empezamos a desarrollar nuevos sistemas que llamamos los Enterprise Productos, Soluciones. Y hace 18 meses lanzamos Data Center, que había mencionado esta mañana. Soporte Premium, que es un nivel de soporte técnico más avanzado. Y también TAM, que es Technical Cap Manager, que son gente directamente de Atlassian que apoyan a las grandes empresas. No es consultoría, pero es un contacto directamente técnico dentro de Atlassian. Y nos ha ido muy, muy bien. Y vamos a seguir invirtiendo mucho más en soluciones para grandes empresas. Y todavía para empresas pequeñas y medianas, porque es muy importante. Y para grupos pequeños. Es muy importante porque es como entramos en la mayoría de nuestros clientes. Este año también en Atlas Camp hemos anunciado mucho sobre la nube. La nube es el futuro para empresas pequeñas, pero también para empresas grandes. Y estamos invirtiendo mucho. Nuestras soluciones ahora mismo solo pueden ser usadas por empresas hasta 2.000 usuarios. Y eso no es suficiente para ayudar a una empresa muy grande. Estamos invirtiendo mucho para que pueda también ser usada por una empresa de 10.000 o 20.000 usuarios. Vamos a ver mucho, vamos a mejorar mucho de esas soluciones en el próximo año y 2 años. Como que ojalá que... ¿Cuánta gente ha usado soluciones en la nube aquí? Muy bien. Está creciendo, me imagino que está creciendo. Es interesante. Yo hablo con muchos de nuestros clientes grandes y hace 4 o 5 años no quería nada que ver con la nube. Y ahora la mayoría lo están usando. De una manera o otra. Puede ser Amazon AWS o puede ser una solución SaaS. Bueno, también una parte grande de cómo estamos ayudando a grandes empresas e enterprises a través de nuestros socios como Dyser, que están dando consultoría. Nosotros también estamos capacitando a nuestros socios para que sepan cómo gerenciar y implementar nuestras soluciones a gran escala. Y bueno, la mejor manera de verdad de aprender más de cómo se usa el Racing es para escuchar a otros clientes que lo están usando y por eso voy a dejar para escuchar a unas grandes empresas aquí a contar cómo están usando el Racing. Muchas gracias. 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 Gracias.